Los actos fúnebres de Johnny Ventura. La familia va a tener hoy jueves a partir de las 2 de la tarde un velatorio privado. 2 de la tarde tendrá la familia. Mientras que mañana, viernes 30 de julio, continúa el velatorio protocolar en la Cámara de Diputados. Su férretro será expuesto a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde en la Alcaldía del Distrito Nacional. Se recuerda que fue alcalde de esa demarcación. El pueblo podrá despedir al caballo mayor Johnny Ventura. El velatorio popular será en el Palacio de los Deportes. Comienza a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde se hará un recorrido por Villajuana. Así van a despedir al caballo mayor Johnny Ventura. Será sepultado el sábado a las 4 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor Santo Domingo. 98 Turbo con los tuyos siempre. La 1-1-1 y no hay que hablar más nada.